Hola a todos, soy Juan Aguirre y en nombre mío y de mi compañera Eva, pues os quiero mandar un abrazo, desearos toda la suerte para el proyecto de la Revolución de Los Ángeles. Tenemos la referencia de que es algo bastante innovador y muy interesante, y la verdad es que, bueno, nos hubiera gustado estar en vuestra presentación, lamentablemente no podemos porque estamos encerrados en el estudio preparando unas cosillas, y lo dicho, os queremos mandar un abrazo fuerte, mil gracias por haberos acordado de nosotros y toda la suerte del mundo. Chao.